de la mañana de este sábado 23 de junio, se realizará en Bello la jornada de vacunación antirrábica, que tendrá ocho puestos para que las personas se acerquen con sus mascotas. Los sitios son Urbanización San Basilio, Urbanización Senderos de San Jacinto, Urbanización Peña Verde, Parque Infantil Recreativo Valerías, Urbanización Palmacía, Estación Madera, Urbanización Riachuelos y el Parque Principal Santander. La vacuna será aplicada para los caninos y felinos mayores de dos años y se recomienda llevar a las mascotas con la protección necesaria. La jornada irá hasta las 4 y 30 de la tarde.